Precisamente está con nosotros la profesora Vanessa Collazo, ella es directora de las escuelas especializadas y nos va a dar un anuncio de la creación de dos escuelas especializadas nuevas en términos de ciencia y matemática, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuáles son y de qué se trata? ¿Cómo es la cosa? Pues estas dos escuelas se llaman Centro Residencial de Oportunidades Educativas, una en Ceiba y una en Villalba con las siglas CROEC y CROEF. Como la CROEM de Mayagüez. Como CROEM de Mayagüez, de hecho CROEM es una escuela especializada en ciencias y matemáticas y estas dos escuelas vienen a ser unos modelos replicados de CROEM. Siempre se ha hablado de que CROEM van los estudiantes los duros, van allá al igual que pasa por ejemplo en University Garden que es especializada en matemáticas, pero pregunto, el segmentar así en ciencias y matemáticas y que unos pocos puedan ir a esas escuelas, ¿no es un poco elitista esa visión? Bueno, yo entendemos, ¿verdad? Y está en la ley que hay unas escuelas que se desarrollan para estudiantes que tienen habilidades, talentos, intereses. O sea, los detectan y los envían allá. Esos estudiantes tienen la oportunidad todos de solicitar a nuestras escuelas. En este momento son seis escuelas especializadas en ciencias y matemáticas, como mencionó University Garden, CROEM, son parte de estas escuelas y estas dos que se añaden ahora en el área de ciencias y matemáticas. ¿Cómo se ha hecho? Exacto. Pues ellos tienen, hay unos requisitos principales, tienen que tener 3.50 de promedio en el área de ciencias y en el área de matemáticas y asimismo en el área del promedio general. Esta escuela, perdóname, una es en Ceiba y otra es en Villalba. ¿Tienen que ser residentes de esa zona los que van a esas escuelas? No necesariamente. De hecho, utilizamos una estrategia para que se impactara y tuvieran conocimiento de primera mano los estudiantes que son de escuelas tributarias, de escuelas cerca, de estas escuelas, porque queremos que lleguen, ¿verdad? Sí, de la región. Pero además de eso, están abiertas a cualquier estudiante que reúna los requisitos, como les hablé, de 3.50 de promedio en cada una de las áreas de especialidad y del promedio general, pero también tienen que tomar una prueba del College Board, la prueba Piense, una prueba estandarizada, y con estos criterios y una entrevista oral y escrita que se hace, pues se complementan todo el proceso de admisión. ¿Y son internas? ¿O sea, los estudiantes se quedan allí o van, viajan diariamente a esas escuelas? Sí, estas escuelas son residenciales, igual que CROEN y como albergue olímpico, que la Eugenio Guerra, que está ubicada en el albergue olímpico, ¿verdad?, que se conoce así, son escuelas residenciales. Entonces, estas escuelas, pues, esos niños van a estar conviviendo desde que comiencen las clases, ¿verdad?, el 10 de agosto. ¿Grado? Y grado noveno a grado 12. Así que vamos a tener... ¿Qué se espera de esos muchachos? O sea, ¿ya hay algunas estadísticas de cuando ellos salen, hacia dónde van, a qué se dedican, o si ya hay algún resultado sobre eso? Pues mire, le podría decir que tuvimos las primeras entrevistas a los estudiantes que ya han solicitado, porque todavía tenemos espacios para la escuela. Y nos llamó la atención de que muchos de los estudiantes, de grado 9 a 12, ya ellos están dirigidos a lo que ellos quieren estudiar. ¿Están claros? Sí, están claros. Se van a dirigir a las matemáticas, digo, perdón, a la ingeniería, a lo que es la medicina, tienen, ellos ya están enfocados. La pregunta que le hice de si era elitista o no, es porque las escuelas se enriquecen, a veces un estudiante sobresaliente puede enriquecer a otros que no son tan sobresalientes, y en esa mezcla de estudiantes puede ser, en una escuela normal, algo bueno, ¿no? Pero entonces si sacas el sobresaliente, lo llevas a una escuela especializada, ¿es como condenar a los demás a como el rezago? Bueno, tenemos 45 escuelas especializadas en diferentes especialidades. Quiere decir que yo creo que hay oportunidad para todos los estudiantes, porque sabemos que no solamente la ciencia y las matemáticas, tenemos las bellas artes. Hay múltiples inteligencias. Hay múltiples inteligencias, definitivamente, y las que se van añadiendo. Pero tenemos estos estudiantes, ellos ya están decididos, y no el que quiere ciencia y matemáticas, definitivamente está decidido por esa área. Muy bien. Yo espero que, por ejemplo, en las áreas de música, porque me han dicho que están pensando en eliminar incluso la banda escolar de Juana Díaz, y gente, estudiantes que son inteligencias en el área musical, se afectan que se eliminen programas así, eso es lo triste. Espero que educación no falle con esos estudiantes. Bueno, pero me alegro que estemos desarrollando a los duros, a los duros, porque miren que hay unos duros ahí. Pero los hay duros en todas las materias. Y como hay muchísimas materias y escuelas especializadas para todos, pues esos duros tienen oportunidades de llegar hasta allí y seguir desarrollando. Y es un reto, ese promedio, claro, en ciencia y matemáticas es 3.50, pero en las otras escuelas un 2.50, que viene siendo un 80 una vez, y es un reto para ellos, porque ellos tienen que mantener un promedio, y eso es lo que los motiva. Pues tengo que mantenerme para poder estar en la escuela, porque ellos no se quieren ir de la escuela. Excelente. Muchas gracias. Felicito que tengan mucho éxito en eso. Un placer. Bueno, venimos rápido para hablar de otros temas importantes, así que no se nos vaya nadie. Gracias.